P.O.K. Que lo guacara está ahí naaa Que lo guacara está ahí naa Que lo guacara está ahí naa Que lo guacara está ahí Hey hermano como tu estas? Hey que lo que hay Tengo una seca me estoy muriendo Esa es agua Esa es agua? Esa es agua? Si, eso es agua Esa es botella? Si, es una botella Este tipo si estupido No se lo dije dos veces Que eso es agua Si Gracias mi hermano Aquella vez que tu Que yo fuimos a Al otro parque Que nos encontramos con aquel Pana que yo como que Tu te acuerdas de ese día? Porque de verdad que yo Hay una cosa que yo me encuentro muy rara Que yo quisiera como que Como que acá Si Pero yo tengo como que Vamos todos a comer al mundo Vamos todos a comer al mundo Pero tu no vas Porque? Cállate que tu siempre quieres saber demasiado Te tuyeron manito Ella se va a encontrar contigo Es una hermosura Y tu eres la hermosura Y tu eres la hermosura Y tu eres la hermosura Romeo, Romeo donde estas que no te veo Julieta, Julieta El que esta ciego que te pasa? Oh my god Oh my god Alumnos El judo se puede practicar A cualquier edad Así que vamos a continuar Pica pica Que es el judo? Pero usted nunca ha dado eso Usted esta muerto Pero no quiero morir Pero muérete ya No ve que te estoy acuchillando Entonces no necesita su ropa Donde la en nuestros almacenes No la deje enterrar Do it! Pa que tu me miras? A mi no me gusta que me miren Perdón, perdón, perdón Usted sabía que usted tiene una vena en ese brazo Que si lo corto Que si yo lo toco Usted se muere? Ja 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 Estoy jugando Ok O no? Bueno, te cuento En este año Mi meta son Estudiar danza contemporánea Si quiero eso Mención dembow Normal, baila con los pies Con los hombros Déjame ver No se, también quiero aprender a hacer hielo Si? Estoy falta de dinero Así aprendo trabajando Así trabajo con ellos Sacándolo Sacando el hielo Déjame ver También quiero ir a Samana Allá las focas danzan bien Claro, tienen sus musitos Y eso es lo que yo quiero aprender Y como tú pretendes ejecutarlo? Fácil Iniciando Windows Así lo vas a ejecutar Windows? Pero no era eso lo que yo iba a decir Yo quiero que tú me perdones Yo quiero que tú sepas que tú eres la única persona que yo he amado En mi vida Está bien, yo te perdono Está bien Bye Pero de verdad tienes que irte Tengo que servir a mi país Pero no te preocupes que solo son seis meses No pasará nada Si se van a saludar ¡Saludense! Esta hostia con ustedes Lottk como tu haces eso El dolor Es debilidad que sale del cuerpo El dolor Es debilidad Yo está bien, ¿no? ¡Oh, mira! ¿Qué? Tengo que subirme ahí No, eres demasiado grande para esas cosas Ay, es que es tonto Yo se lo he dicho ¿Qué era el resultado si lo quiero ahora? 24, 28 a 3 El muchacho es increíble, ¿ves? Oye, Carlos ¿Nos vemos hoy en la noche o qué? No me puedo ni levantar de la cama Ya qué, adiós ¡Mierda! ¡Carlos! Estoy malísimo Ayer estuve viendo una película buenísima Tú sabes que se me recuerda algo ¿Qué? Pero dime qué Le acabas de meter un tiro a mi padre ¿Estás loco? Y encima te ríes Tendrá un examen sorpresa ¿Qué? ¿Uno saben? ¿Uno saben? No me sorpresa Va, hablamos luego Voy a hablarme con mis amigos ¿Con qué amigos? Con el narcotraficante que conocí ayer ¿Tú qué crees? Lo nuestro ha terminado, de verdad Mejor Igual Igual No te necesito Loco, ayer yo fui a... Para una No, no, no Al mall Y vi a... Carolina ¿Tú puedes dejar que yo termine la frase? ¿De qué te ríes? ¿Qué pasa? Mi ex Que me ha enviado una foto graciosísima Ah, ya Toda la menore a mi... Oh, pero mira, la tipa tirándome a mi Eso que está por mi, eh Es por mi que está Toda la menore... Chacho, ¿y cuál es tu relajo ahora? ¿Cuál es tu relajo? ¿No comieron de vicio? La banda de John Percival Pasa y suelta me en banda Deje su relajo Deje su relajo Deje su relajo Siempre con un relajo de mano Y una vaina Por eso que a mí no me gusta, eh La vaina con ustedes Porque uno aquí hablando en serio Conta mujer Y ustedes con su vaina Eh Miralo ahora Haciéndose, haciéndose el muerto Su teatro Teatro Solo tuyo es un puro Teatro Duérmate ahí Se durmió Ahora sí, se durmió Noticias de último minuto Científicos han descubierto Un nuevo tipo de tuberculosis Miren Un nuevo tipo de tuberculosis ha salido Sí, papá, ay, no estamos viendo Eso es falso Ustedes no pueden discutir Porque si lo dice la televisión es real Eso es falso Yo me voy a poner Yo me voy a poner a orar, Dios mío Por todos tus hijos alrededor del mundo No puedo dar tu tiempo, abuelo Para que tú lo sanes, Dios mío Científicos descubren cura Para el nuevo tipo de tuberculosis Estas y más informaciones Mirenlo ahí, mis hijas Mirenlo ahí Mirenlo ahí, mis hijas Fue por mi oración Que se sanó Todo el mundo Sí, papá, la oración funcionó Mi oración funcionó Y todo el mundo está sano Pues yo le agradezco mucho Que me hizo cacho Mirenlo ahí Mirenlo ahí Ah, no debía haber tomado tanto anoche O por Dios, quieres hacer menos ruido Pero qué Que te calles Estoy embarazada ¿Estás segura? Sí Mío Yo creo Hey, ¿qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¡A por el tuyo! ¡Diablo! ¡Diablo! ¿Este tipo pasa hambre? ¡No! ¡Diablo abusador! ¡Papacino! ¡No! ¡Pero de verdad! ¡En serio! ¡Diablo! ¡Qué abusador tú eres! ¡Se lo comió esto! ¡Pasta hambre de tipo! ¡Pues veamos que te va a nhugar! ¡Te está nhugando! ¡Dale por la espalda! ¡Me está nhugado! ¡Me está nhugado! Mira a veces Mira a veces Si tú quieres que yo te compre La parda de tintera ¡Diablo! ¡Dale por atrás Para que no se vaya a ahogar Y se pegue y se muerdo nosotros ¡Papacino! ¡No es otra! ¡A abusador! ¡Pasa hambre! ¡Vive lejos! ¡No! Ya eres demasiado grande Para estas cosas Sí Bájenme ¡Bájate después! Espérate Así es ¿Cómo que está muy pegado? No, no, no ¡Vájate! ¡Loco! ¿Y cómo que tú haces eso? Espérate Estoy embarazada ¿Que estás qué? ¡Usted está muerto! Usted está muerto Ok Y me quedó bien Y te entro Está muerto Mierda ¡Carlos! ¡Bájate después! y no vente y no vente para comer dura mucho si se ve aquí a la posición pero yo no lo dije era para ver muchachos dale que yo sigo grabando oye pero mas lenta que una caravana es mas cosa se acabo de pensar me voy a ver con mis amigos con que amigos? con una contraficante que conocí ayer que crees oiga tu me mira que fue Johanna? sorry sigue ahí como tu presión se me trabo la lengua se me trabo la lengua no digas mucho tambien di si quiero ir a mi amor yo quiero que tu me perdones yo quiero que tu sepas que tu eres la unica persona que yo he amado en mi vida esta bien yo te maldito desgraciado porque lo dañaste? coño hijo no 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 Gracias por ver el video.